¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo la lengua pastosa Yo por beberme tus platos Soy rapaz de cualquier cosa Y dame sal que da serida Me la curo con limón Que nos pasemos la vida Me ando en un callejón Y dame paz que los amigos Ya me lo buscaré yo Para brindar por el destino Con whisky de garrazo Y nos veremos como siempre Siguiente a bebaero Porque soy un buen cliente Y amigo del caballero Porque vamos por las tardes A quitarnos la fatiga Y nos quedamos con las noches Urgando a contar mentiras Que lo que no es mentira Son verdades con retraso Yo fracaso en mis vigilias Cuando no sueño contigo Porque me digan si le voy pidiendo paso Bailaremos por si acaso Con todos mis enemigos Cuando me abandona el creador Y en la aura de santurrón No me escueces terciopelo Con las luces de neón Tú dame un sol embotellado Tírame cartas ganadoras Tráeme una pala de flipador Salgo con gusto hasta la aurora Y dulces son Disparate Intentamento por firmar Aliento de votar a te dame La sonrisa de Don Juan Que nos veremos como siempre en el siguiente abrevadero Porque soy un buen cliente y amigo del camarero Porque vamos por las tardes a quitarnos la fatiga Y nos quedamos por las luces Viviendo a contar mentiras Que lo que no es mentira son verdades con retraso Yo fracaso en mi vigilia cuando lo sueño contigo Porque me miran si les voy pidiendo paso Bailaremos por si acaso con todos mis enemigos Y nos veremos como siempre en el siguiente abrevadero Porque soy un buen cliente y amigo del camarero Porque vamos por las tardes a quitarnos la fatiga Y nos quedamos por las luces 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 Que nos veremos como siempre en el siguiente abrevadero Porque soy un buen cliente y amigo del camarero Porque vamos por las tardes a quitarnos la fatiga Nos quedamos por la noche una pa' acordar de ti ya Bueno entonces